La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trojillo. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Clemence Lunis? Que te veo con un libro ahí como un estandarte. ¡Ey, estoy aquí! Eso, he traído un parrafito. Vamos, seguimos con Miguel Oscar Menaza, pero otro libro. ¿Qué libro es? Un libro que se llama Freud y la cánabra 2-6. Y es el ICA Psicoanalítica. Es muy complicado, lo podemos recomendar a nuestros oyentes. Editorialgrupocero.com Editorialgrupocero.com Donde pueden comprarlo. Voy a leer un parrafito que elegí. Ustedes se dan cuenta, hablando de las parejas y del proceso del enfermarse, que a veces, la verdad, esa que las parejas modernas buscan en realidad... No, repito. Esa que las parejas modernas buscan en realidad es una vuelta al pasado, a la relación con la madre, donde, porque era la madre, yo le podía decir toda la verdad. Porque mi verdad, como carecía de deseo, era una verdad simple. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo frío. Mamá, me muero porque no puedo respirar. Mamá, apaga la luz que me daña los ojos. Mamá, soy una especie de psicótico, aunque no esté internado en ningún manicomio. Pero además, si no está mi mamá de adelante, y está el señor o sea la señorita, y yo sigo diciendo la verdad, también estoy tan psicótico como si estuviera en el manicomio. Es decir, la verdad no existe. Como tal. Porque el hombre tiene una incapacidad por humano de reproducir con su palabra el hecho real acontecido. Por más que yo crea estar diciendo la verdad, estoy mintiéndole. Por lo tanto, no comprendo que en la relación con el otro yo tengo que tener principio de realidad, que es lo que le hace mentir al niño. Parece todo al revés en psicoanálisis. Buenísimo. Está lindo, ¿eh? Buenísimo. Entonces son dos cosas, dos ideas. Una sexualidad infantil, en la cual nuestra vida era muy sencilla. Era la supervivencia, necesidades básicas, una comunicación a partir de la demanda, de la necesidad. Claro, fuimos creciendo. Fuimos adquiriendo la capacidad humana de relacionarnos con los otros. Y a partir de ese momento es una sexualidad en la cual el otro nos sirve como objeto de nuestros deseos para poder tener deseos. Si no existiera el otro no existiría el humano, no existiría la sexualidad. A partir de ese momento ahí plantea lo de la verdad y lo de que no podemos hablarle a cualquier persona de lo que pensamos que nos pasa. Primero porque es imposible. Como dice, la verdad es una construcción. Es interesante, ¿ves? Porque lo dice al final. Es decir, primero habla de la verdad, que el niño quiere contar, ¿no? Cuenta la verdad, cuenta así todo clarito. Y que después el adulto quiere seguir haciendo lo mismo, como si siguiese estando con su mamá. Y después viene y nos cierra y diciendo, de todos modos, está mintiendo. Aunque intente decirle la verdad al novio o a la novia, está mintiendo. Que no hay escapatoria. Es decir, que la verdad no es algo que yo pueda atrapar. Que sí, te lo juro. Porque el ser humano es más complejo que el de lo que cree, que sabe de su propia vida. Es decir, que uno padece su propia vida, pero no sabe realmente lo que ha vivido. Pero es que seguimos manteniendo el mito de la infancia. La infancia sí que fue feliz. La infancia, eso es el amor más puro. Yo quiero recuperar aquellos recuerdos, aquellas relaciones, mantenerlas vivas a lo largo del tiempo, sin darnos cuenta de que tu vida se ha transformado. De que crecer es esa transformación. Y que la niñez no fue tan feliz. Claro. Que era un estado de necesidad donde tú todavía no eras un humano. Tú todavía no deseabas nada. Bueno, pero no por eso, sino porque uno estaba descubriendo. Y los descubrimientos en general era que mi madre no me quiere tanto como yo pienso. Tengo que compartir el amor de mi madre con otros. Es decir, que había muchas cosas. Bueno, pero fue nuestra escuela. Eso era nuestra escuela. Eso que te tocó vivir a cada uno de la manera diferente, era la escuela para que tú luego pudieras vivir. Pudieras ser un hombre, pudieras ser una mujer, encontrarte con otros, aceptar que ningún amor te completa, aceptar que todo es un desencuentro. Esa escuela también pensar que esa escuela siempre fue fallida. Es decir, que uno puede pensar que mi mamá no me dio todo lo que esperaba o lo que necesitaba en aquel momento, que mi familia era no sé qué, no sé cuánto. Es que no hay ninguna de esas escuelas que tú hablas ahí, Elena. Esa escuela era totalmente imperfecta. Mira que yo estaba bien en la guardería, con mi profesora. Ay, qué bonita era mi profesora. Marisa, hola Marisa. Y yo me quería quedar allí toda la vida con Marisa. Y luego me echaron, me tuve que ir al colegio. Bueno, pero ya habías hecho un progreso, porque de tu mamá ya habías pasado a Marisa. Es decir, que ya había un cierto crecimiento, que habías podido desplazar tu primer amor a otra mujer. Pero luego me desplazaron otra vez en el colegio, y luego en el instituto, y luego en la universidad. Pero qué lío, qué vida, qué vida esta tan difícil. Total, total. Pero que el principio, también quería hacer hincapié sobre eso, que hay mucha gente que piensa que tanto las madres como los hijos, es decir, que han hecho errores, que no lo han hecho bien, que mi mamá tenía que haber hecho otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, como si existiese alguna educación perfecta donde uno va a recibir todo lo que un niño necesita, y no existe, no existe. Bueno, en el diván a todos nos pasa, de una manera a otra. Uno, primero, uno mantiene que su mamá es la mejor, y a la vez la quiere corregir. No, si mi mamá me hubiera, si mi mamá, como si uno, todavía quiere permanecer en ese ideal, en esa relación ideal, que tiene que caer como mito. Por eso, analizarse o comenzar tu análisis te lleva un tiempo, porque es trabajar para desmontar los mitos que uno se ha establecido, y que además te servía, es como una religión casi, ¿no? Uno se construye su altar, su virgencita, su diosecita, y la quiere mantener así, porque eso le calma, de la angustia vital, que es el movimiento, que es la transformación, y que es el final, la muerte, que es donde acabará todo, ¿no? ¿Quién va a querer soportar esa transformación cuando puedes mantener ese ideal inalcanzable? Bueno, pues el análisis al principio te trabaja en eso, de que ese ideal no es bueno para ti, que ese ideal te impide vivir, te impide amar a la pareja que tienes, te impide llevarte bien con el jefe, porque es una traba. Cada vez que hay ideales o que tú te planteas unas autoexigencias, tiene que ver con la culpa inconsciente. Pero lo que dice en el texto también es una vuelta al pasado, porque ese ideal es algo imaginado de la infancia, porque tampoco que hubo. El primer ideal es el del propio yo, ¿no? Dice, el niño era totalmente narcisista. Él, en primer lugar, es una imagen fragmentada, y luego se va a constituir a través de la imagen de la madre como un yo ideal. Y durante un tiempo va a mantener eso como por encima de todos los demás. El niño, por eso, es admirado también. Tiene atractivo por el narcisismo infantil, que luego tiene que ser abandonado. Luego el mundo te exige que no puede ser como tú quieres. Te rompe todo el tiempo necesariamente para que puedas crecer. Pero vamos durante la vida y muchas veces nos peleamos para mantener, para cumplir, para alcanzar ese ideal, y eso nos va enfermando. Seguir pensando en nuestra mamá en lugar de seguir pensando o pensar en aquello en el futuro que todavía no conocemos, pues te resta energías, te resta posibilidades de vida, te resta posibilidades de coce, y al final pagas caro. La gente dice, psicoanalizarse es caro, estudiar es caro, no sé qué... No, lo más caro es la enfermedad. Lo más caro es mantenerse en ideas que nunca se van a cumplir. Mantenerse en ideales que son imposibles. Entonces, el psicoanálisis es como una segunda educación que te va relativizando todas esas ideas, todos esos mitos que uno se va poniendo como imposibles. Te va diciendo, no, pero hay vidas posibles. Hay cosas más asequibles para ti, más fáciles, pero tienes que cambiar un poco tu forma de pensar. No es tan difícil llevarse bien con otra persona, no es tan difícil llevarse bien con tus hijos, pero tienes que hacerlo con otra manera de pensar. Entonces, hay que cambiar algunas ideas. Claro que además tenemos que pensar que las ideas que tenemos hoy es la vida que nos hace vivir. Es decir, que nuestra vida es el resultado de las ideas que tenemos sobre la vida, sobre las relaciones con los demás, etc. Y con un pequeño cambio, porque tampoco es que vamos a cambiar el chip y poner otro chip. Es cambiar una frase, cambiar una palabra dentro de una frase para poder producir otra realidad. Hay una forma de amenaza que dice, psicoanalizarse no es curar ninguna herida pasada, sino es transformarse para vivir mejor los años futuros. Porque de lo que estamos trabajando ahora, no es para curarnos de aquello que no pudo ser, de ese trauma, de esas insatisfacciones. Las frustraciones hacen al desarrollo. Es necesario que el niño se frustre para que pueda crecer. Bueno, pero también decir eso a veces la gente exagera. Es decir, que frustración va a haber. No hace falta provocarla en la vida de nadie. No, hombre, no es necesario. Algún no hay que decir, no le puedes dar todo a tus hijos, no le puedes educar como si el mundo fuera fantasía y tú le vas a hacer que la vida sea fácil para ellos. Sí, pero que a veces hay una exageración del otro lado. No te lo voy a dar. Eso se llama sadismo. Por eso. Pero esas frustraciones que van haciendo a nuestra vida, esos nos que son necesarios para que podamos avanzar. Además, hay ciertos nos que te ayudan a avanzar. Dices, ¿cómo que no? Yo lo hago. ¿Cómo que tal? ¿Cómo que no voy a poder? Y esa frustración te ayuda a hacer el trabajo necesario para crecer y transformarte. ¿Pero para qué? Para hoy en día no. Hoy estamos viviendo el producto del trabajo anterior. Estamos trabajando ahora para que en el futuro uno pueda vivir esa vida que le toca. Y que con las ideas que tengo actualmente no voy a poder vivir bien. El problema es eso. Que llegamos a la vida y al futuro, a los años futuros, llegamos a las edades, llegamos al amor con ideas que no tienen nada que ver con esa situación que nos toca vivir. Llegamos a la pareja y seguimos amando a papá y a mamá. Llegamos al trabajo y seguimos en la escolaridad pensando que el profe no tiene que hacer las cosas. No, perdona, te dice el jefe. No, no, no. Tú vienes aquí a trabajar. Tú tienes que saber desempeñarte en eso. No me vas a pedir a mí que sea tu papá y te ayude a hacerlo. Entonces, claro, hay confusiones cronológicas en el tiempo psíquico. Estamos actualizando situaciones que no corresponden con lo que la vida nos pide. Interesante, doctora, interesante. Es decir, que podemos pensar que el psicoanalisis también es una manera de adaptarse, de estar viviendo con los años que tenemos, hacerse cargo de la formación que tenemos, de la familia que hemos construido, hacerse cargo un poco de todo eso para poder vivir en la realidad. Porque si no, uno, aunque tenga hijos, aunque tenga mujer, aunque tenga trabajo, quizás está viviendo todavía en alguna situación infantil. Te agradezco mucho esa puntualización. Porque hay quien le pide al psicoanálisis que sea la máquina mágica, que sea perfecto. Es decir, yo me psicoanalizo, entonces no me voy a enfermar, no voy a tener problemas, no voy a tener conflictos, no me voy a morir. Bueno, pero sigue en esa posición infantil. Todavía cuando piensa que hay algo que le puede resolver todas esas cosas, es que sigue en esa posición infantil. Es decir, que tiene que utilizar el psicoanálisis para poder salir y llegar a la realidad de la vida. Y la realidad de la vida no es la satisfacción constante. No son toda fiesta y alegría. Hay penas, hay dificultades, hay muerte, hay enfermedad. Sí, pero depende, depende, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, que si uno acepta que justamente la realidad no es ese globo mágico donde voy, hay una cierta satisfacción que se viva lo que se viva. Es decir, que también cuando uno acepta que sí, que por supuesto que hay inconvenientes ahí, hay inconvenientes ahí, ¿y qué? Es que eso no tiene por qué querer que sea, cuando me siento mal es porque quiero que sea de otra manera. Cuando uno, que la vida es así. Entonces, si yo acepto que esos movimientos hacen parte de la vida, ya no sufro por ello. Pero si no, parece como que es algo anormal. Se ha muerto un ser querido, viejo, mitillo. Es lo más normal del mundo. Claro, es decir, que tendríamos que poder aceptar esas cosas como, y los movimientos y las dificultades en el trabajo, que el otro no esté contento con lo que yo he hecho. Entonces, esas cosas hacen parte de la vida. Es decir, que aceptarlas nos permite convivir con esas cosas como mejor, no querer tener ese mundo perfecto que soñamos cuando éramos pequeños, que tampoco existía, que era también un sueño. Creo que eso es muy importante, porque a veces uno piensa que en algún momento lo ha vivido, que no, que nunca existió. Y si pienso que en algún momento existió, porque yo no quería ver otra cosa, o que fue una creación. No existió, es imposible. Bueno, le recordamos el email al cual nos pueden escribir para participar activamente en la sexualidad femenina. ¿Cuál es el email? Y le dice así con cara seductora, digan, llamen, escriban. Llamen al número 915596-436-915596-436 si desean comenzar su psicoanálisis o consultar con un psicoanalista. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos vamos a encontrar ya mismo aquí. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. says, la luz